de la Cruz Roja, Fernando Arroy está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Fernando, bienvenido. Bien, gracias. Buenos días. Muy buenos días. A ustedes y a todo el público. Gracias a ti, y bueno, yo pensaba en la Cruz Roja y pensaba en la ambulancia, pero resulta que no, hay diferentes modalidades y además vehículos en los que nos pueden auxiliar. Es correcto, el área de socorro se compone de de muchas áreas para poder prestar en diferentes condiciones servicios. El tradicional que conocemos en México y en muchos países son las ambulancias. Sí. Pero se ha diversificado, tenemos la respuesta que aquí ven mucho en el centro de las bicicletas. Las bicicletas son para médicos, profesionales, este preparados con equipo de de respuesta avanzada, entonces son en estas condiciones de mucho tráfico, de difíciles accesos. Llegan rapidísimo, de voladas. Mucho, muy rápido, en cinco minutos están este brindando respuesta cuando una ambulancia se podría tardar en estas condiciones quince, veinte o más, y son minutos críticos. Tuvo que cambiar la jugada, ¿verdad? Sí. Y de alguna manera en bicicleta, en moto, ¿tienen el equipo suficiente para poder salvar vidas? ¿Cómo es que se maneja esto? Porque sabemos que las ambulancias tienen diferentes equipos médicos, ¿no? Sí, correcto, es una cadena de de varias acciones que se van brindando, entonces se va a brindar un soporte inicial. Sí. Si tienen equipo suficiente para empezar con ese soporte profesional, más allá de un de un primer auxilio, empiezan a hacer intervenciones este profesionales y se va reforzando con precisamente va llegando una motocicleta, una ambulancia, y se va fortaleciendo en la medida que se va necesitando. Por ejemplo, tenemos los equipos de rescate también que van sumándose cuando son condiciones este que se requiere agregar una herramienta especial y pues esas mismas unidades de rescate prestan servicios en condiciones de muy difícil acceso en minas, en cuevas, en... Estas unidades de rescate, perdón, ¿en qué llegan? La unidad de rescate es una unidad especial para rescate que trae equipo y herramientas especiales. ¿Pero en qué, con qué motor llega? ¿Qué es esa unidad? ¿Es una camioneta? Es una camioneta. Es una camioneta. Entonces tenemos las bicicletas. Es correcto. Las motos. Sí. Las ambulancias. Así es. Y las unidades de rescate. Es correcto. Ay, mira, yo no sabía cuánto tenemos. Tenemos un buen de oportunidad para salvarnos la vida con ustedes. Es correcto. Este en situación de emergencia. Sí. Pero también, pues, se tienen, este, otros servicios que en condición de socorro se prestan. La atención en desastres, la atención psicológica en emergencias en desastres. Pero en esto que estamos viendo en pantalla, ¿es la unidad de rescate? Es correcto. La unidad de rescate, además de brindar rescate, tiene el equipo para también brindar primera atención, mientras si es necesario, se requieren más servicios de ambulancia. ¿Cómo qué pueden brindar? La unidad de rescate, este, brinda la atención médica, brinda liberación de personas que quedaron atrapadas en vehículos, gente que quedó en lugares inaccesibles que se tienen que hacer rescate por cuerdas, rescate acuático. Entonces, son diferentes servicios los que puede brindarse, subacuático, varias cosas que podemos brindar desde esa unidad. ¿Qué tipo de capacitación llevan ustedes? Me imagino quienes están a la cabeza, como lo eres tú, y todo el equipo que forma parte de la de la Cruz Roja, deben de llevar cierto seguimiento para poder brindar el servicio a la a la sociedad. Sí, pues bueno, la formación básica es la de técnico en urgencias médicas, que es todos deben ser en Cruz Roja, técnicos en urgencias médicas inicialmente, y después de dependiendo el perfil de cada y gusto de cada persona, se van especializando en una o diferentes especialidades de rescate, y actualmente tenemos toda una línea de formación orientada a la prevención, a la prevención y a la reducción de accidentes, que es una de las cosas muy importantes, antes de llegar a la atención, enfocarnos a fortalecer, a prevenir, y ya cuando es necesario, pues hacer las intervenciones. ¿Ustedes hacen las capacitaciones? ¿Las brinda la Cruz Roja? Sí, gran parte de la capacitación tenemos una escuela nacional de técnicos en urgencias médicas, y casi todos los estados tienen planteles donde se puede formar la gente, y hay cursos nacionales de especialidades, diferentes especialidades, desde cursos para manejar una ambulancia, es un curso especial, para poder salir a la calle, ya solo las personas tienen que tomar, aparte de su formación, cursos de seguridad, de seguridad propia, de manejos de escenarios, y independientemente que se van profesionalizando en el área de atención médica, prehospitalaria. Fer, perdón, ahorita que mencionabas que se capacitan para el manejo de ambulancias, en fin, me suena mucho, y creo que no soy la única, que cuando venimos nosotros, como ciudadanos, en nuestro vehículo, y de repente escuchamos la torre de la sirena, perdón, ¿qué hacer realmente? ¿Qué es lo que más les ayuda? Porque hay veces que no sabemos, y para la derecha, para la izquierda, dejarles el carril de en medio, o para dónde movernos, ¿cómo poder ayudar? Porque luego nada más terminamos estorbando. Sí, pues bueno, lo principal es si se identifica, sí, estar tranquilo, así, darse un respiro, porque la sirena pone nerviosos a las personas. Sí. Entonces, luego por alguna acción de 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 favorecer, se puede cometer un acto que que termine. Acaba chocando con el de junto. Exactamente, entonces, no, tranquilos, poner sus intermitentes, siempre muy importante, el carril de acotamiento cuando hay un incidente, dejarlo libre, ese es nuestro paso natural. Es el del lado derecho. Así es. La orillita, la orillita. Hay carreteras que no tienen los dos lados. Donde no pueden circular más que los más que ustedes. Pero cuando no hay esos espacios, lo ideal es que se puedan abrir un poquito hacia el vehículo de la izquierda a la izquierda, el vehículo de la derecha a la derecha, y detenerse, este, permitiendo el espacio que quepa la ambulancia, sin avanzar, porque eso provoca que la ambulancia también tenga que estar maniobrando y y y se reduce los espacios. Que nunca falte el gandalla que dice, le gano a la ambulancia y así nos vamos juntos, o voy atrás de la ambulancia. O me voy atrás de la ambulancia, ya le abrieron paso y voy yo. Sí. Y es muy peligroso, porque precisamente como está esquivando vehículos, este, al momento de frenarse, se nos han impactado los vehículos detrás. Se ha sucedido. Muchas veces, y de desgraciadamente cuando eso pasa, pues ya nos tenemos que detener ahí, a veces los compañeros son los que resultan las lesionados, o aunque no, ya la ambulancia no llegó a su servicio, que tenía prioridad de atender. Sí, es terrible. ¿Cuántas personas colaboran en la Cruz Roja? Forman parte de estos grupos de rescate. Bueno, actualmente en en el estado tenemos asociados, que son los que llamamos al área de socorros, alrededor de ciento cincuenta personas, este, en diferentes áreas, pero enfocadas al socorro. Ciento cincuenta. Que, pues, abarca todas las delegaciones que que tenemos en en San Juan, Amealco, Tequisquiapa, Ancadereita, La Sierra. ¿En cada municipio hay una una delegación, o como le llaman? Actualmente no, lo tenemos más bien como por regiones. Por zonas. Este, porque precisamente, pues, cada este delegación, o cada base, este, pues, requiere también, pues, recursos que tenemos que estar repartiendo y extendiendo un poquito la cobija, pero intenta, se intenta brindar en la mayor parte del estado. Ya. Fernando, ¿cuándo hablarle a la Cruz Roja? Eh, bueno, eh, como les comentaba. Obviamente en accidentes y cosas, eso ya está más que a la vista, pero por ejemplo, en casa, si pasa algo, ¿qué tendría que pasar para que nos pudieran auxiliar? Bueno, la línea que nosotros también, nosotros somos auxiliares de un sistema, entonces, la línea correcta sería el nueve uno uno. El novecientos son. El nueve uno uno, de ahí se se hace un un una primera enlace con las personas para ver cuál es la condición y el tipo de servicio que requiere. Ahí lo canalizan. Ahí se canaliza la la atención y el servicio y ahí se le orientan. Entonces, en esa en una situación que puedas pensar una persona que está en peligro la vida de alguien o que está. Un infarto, un ahogamiento. Sí, pero eso ya tendríamos que saber, este, qué tiene la persona específico, pero solo con la sospecha de que puede estar en peligro alguien, hay que llamar al nueve uno. Ahí los compañeros presentes, los irán orientando y para descartar que sea una situación grave o ante la duda va a mandar un servicio. Exacto. Interesados que quieran sumarse al equipo de socorristas. Pues tenemos este la las páginas este oficiales este a través de Twitter, bueno ahora ex este Facebook. Instagram. Instagram. Y o pueden acudir al a la escuela, al plantel Querétaro en que está en estadio de la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas para ver las fechas, inscribirse, o incluso los que quieren este trabajar o o colaborar con Cruz Roja que ya sean paramédicos, agregarse y sumarse al equipo. La Cruz Roja está abierta para para todos en muchas áreas, para los respondientes, para los socorristas, para los que quieran aliviar el dolor este humano, aliviar el dolor ajeno, tenemos este áreas preventivas, este todo el que quiera sumarse. Tenemos suficiente equipo, suficientes ambulancias, o siempre falta. Siempre falta. La verdad es que siempre es necesario. Por eso tenemos abiertos muchos esquemas de de recaudación que nos permiten fortalecer las áreas estas de 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 emergencia. Tenemos actividades, servicios que se prestan y se y se cobran para que a la hora que se requiere auxilio, pues se se. Pues sí, porque salvan vidas finalmente. Sí, y en esa condición no hay que distinguir, en esa condición se tiene que prestar y y no se tiene que. Claro, ahí no están investigando de qué tamaño es la cuenta del banco, ni de qué color tienes, ni cuál es tu preferencia. Salvan vidas, punto. Tenemos que estar listos para ese momento, entonces fortalecemos con otras actividades, se recauda en otras condiciones, viene nuestro maratón el próximo fin de semana en Amealco, que es otro de esos eventos para fortalecer la delegación de Amealco, justamente, entonces, pues todas estas actividades nos fortalecen y para estar listos en el momento adecuado. Sí, ahí les está sobrando una ambulancia, por favor, la Cruz Roja la necesita. No, pero en serio, a veces vemos las personas que están boteando con la Cruz Roja y hasta le subes el vidrio, no, no, yo ya di hace tres años ya di cinco pesos. Sepamos que ojalá que no, pero en algún momento lo podemos necesitar. Podemos ser nosotros. Y de peso en peso, de diez pesos en diez pesos, yo creo que podemos sumarnos. Sí, de ahorita está el boteo, precisamente, que es este, esta actividad que se hace en la calle, con más cercanía con las personas, pero todo el año hay diferentes formas de ayudar, contratando servicios, cursos, para eventos, sumándose a las actividades como los maratones, hay muchas formas de, de fortalecernos, sí. Exactamente. Pues ojalá que no lo necesiten, pero novecientos once cualquier asunto que tenga que ver con nuestra seguridad, con nuestra salud física y mental, también, de las dos. Así es. Fernanda Roy, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Te agradecemos mucho y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.